Si el 2001 le queda lejos a Leuco, ni cuento lo de Soda Estéreo, en 1991. Pero son estos hechos que marcaron también la historia cultural argentina y que hemos visto imágenes de todo tipo. Y todos sabemos y conocemos de aquel recital que juntó 300.000 personas, el recital de Soda, hace 30 años. En el obelisco y ahí, al obelisco, Dios bebe, ¿no? Con los protagonistas, por supuesto, con Charly y con Zeta, mirá. Los secuestros extorsivos sacudían al país. Eduardo Dualde renunciaba a la vicepresidencia. El traspaso de los australes a pesos empezaba a ser una realidad. 100.000 argentinos veraneaban en Miami. La Ferrari que le habían regalado al presidente Carlos Menem salía a remate y el último Ford Falcon se fabricaba en Argentina. Los primeros teléfonos celulares se veían en las calles. Diciembre de 1991 era tan agitado como todos los fines de año en nuestro país. Mientras tanto, la banda más popular de Latinoamérica se preparaba para sacudir Buenos Aires. Transitamos probablemente por el hilo más finito de nuestra relación. No como personas, dirían, en todo lo que significaba no poder ya soportar quizás hasta las presiones y las tensiones que implica estar, ser su estereo. Fue el día que nos graduábamos y no sabíamos, no estábamos invitados. Uno definitivamente tiene que entrar en una cápsula. Si sos demasiado permeable, es muy violento. Sí, los nervios necesarios. ¿Los de Seta también son necesarios? Excitación, excitación. Ansiedad. A mí me los trasladaron porque estamos ahí nomás. ¿Cómo anda, Cerati? Bien, mezclándose nervios necesarios y necesarios todos juntos. ¡Bravo, Cerati! La multitud estaba impaciente. A las 10 y 2 minutos de la noche sonó el primer acorde de música ligera. Aquí, a mis espaldas, Soda Estéreo comenzaba el show más importante en la historia del rock argentino. La banda de Gustavo, Seta y Charly hizo bailar y cantar a 300.000 personas en la 9 de julio. Con la sonrisa de Carlitos. ¡Buenas noches, Buenos Aires! Ahí estaba el escenario. Ahí estaba, está bien. Estábamos terminando la etapa de... Canción Animal. Cada esta propuesta y para nosotros, sin saber nada, lo que pensábamos era un gratuito en la calle, probablemente habíamos tocado en varios, habíamos tocado con Luis y Fito, con Julio allá adelante. Había 15, 20.000 personas, ¿entendés? O sea, uno manejaba, decir, eso es un gratuito, habrá 20.000, 15, 20.000 personas, 30, ¿viste? Digamos, pero claro, la cosa fue como que fue el día que nos graduábamos y no sabíamos, no estábamos invitados. Sí, totalmente. Porque ese día nos consagramos, pero no fue que me llegó un telegrama y me decía, mañana te vas a consagrar, ¿viste? Nos fuimos dando cuenta en los camarines y en lo que pasaba, ¿entendés? Esos nervios de antes tenían todo ese sentido, ¿no? Yo sí recuerdo estar tocando arriba de ese escenario y lo que me sorprendía era, en la medida que iba avanzando el show, la gente seguía llegando y yo me acuerdo de ver cómo crecía la gente que se iba subiendo a la subida de la autopista, a la bajada de la subida de la autopista. Y era un mundo y la verdad que era increíble porque era como estar, yo pensaba, decía, o sea, ¿cuánta gente habrá? ¿Qué estará pensando? ¿La gente estará escuchando al fondo? Viste, te pasan un montón de cosas por la cabeza porque la magnitud era algo que nosotros nunca habíamos manejado. Es absolutamente imposible para mí describir lo que siento aquí dentro de todo esto. Gracias por venir. Sin embargo, el show no fue fácil para Gustavo Cerati. Aunque no muchos lo sabían, atravesaba un duro momento anímico. Su padre estaba enfermo de cáncer y moriría días después. Era un gran momento, pero al mismo tiempo era un momento de mucho dolor porque estaba muy mal la salud de Juan José, el padre de Gustavo, que era parte del equipo. Eso de alguna manera yo recuerdo que en el camarín estaba sobrevolando y los días posteriores, bueno, nada, un poco terminamos... No lo pudimos disfrutar tanto porque fue muy fuerte también, ¿no? Para que tengan dimensión de la cantidad de gente que había, la multitud llegaba. Desde la calle Estados Unidos, donde estaba el escenario, hasta la avenida San Juan, más de tres cuadras atrás. Inclusive la gente se subió a la autopista para poder ver el show. Esto sobrepasó cualquier expectativa que nosotros podíamos tener, ¿no? Cuando llegamos yo me acuerdo de haber estado en el camarín y preguntarle a alguien de la producción, che, ¿cuánta gente hay? Porque, viste, era un mar de gente y me habían dicho, en este momento 250, pero la gente sigue llegando. Nada, sentíamos que podíamos y que teníamos también las herramientas, ¿no? La seguridad que nos dábamos cuando nos subíamos a un escenario. Yo te digo, era algo que nos hacía fuertes. Al día siguiente el show fue tapa de todos los diarios de la Argentina. Tocaron 22 canciones que recorrieron la historia hasta allí de Soda Estéreo. Hasta el día de hoy es el recital al aire libre, gratuito, más convocante. ...el tiempo, pero las canciones están impecables, suenan impecables, viste, y la verdad es que nada, toda esa cosa que teníamos, toda esa diversión, esa energía, está ahí. ¡Feliz año nuevo!